Internacional Que triste quedarse sola Solita en esta vida Aunque tenga mi dinero Pero no tengo a nadie Los años que van pasando La soledad me atormenta Porque no tengo a nadie Si yo soy la aborrecida ¿De qué me sirve? Tener tanto dinero en esta vida Si me encuentro solo, solito, solo ¡Ay, vida, vida! ¡Para ti! ¡Eres solitario! ¡Así como yo! ¡Échale un pasito más! Mañana cuando me vayan Solo quedarán recuerdos Mis canciones que yo canto Para que escuchen amigos Mañana cuando me vayan Solo quedarán recuerdos Mis canciones que yo canto Para que escuchen amigos Al fin ya se acabó Al fin se terminó Ya se fue la aborrecida Ya no la verán jamás Al fin se acabó Al fin se acabó Al fin se terminó Ya se fue la aborrecida Ya no la verán jamás ¡Así! ¡Qué bonita melodía! ¡Es el trinar del arma! ¡De Carlitos Feliz! Cala, 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 cala con cariño, hombre Cala, 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 cal cal! Perced levante, cala, 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 cala! El femenito no se acabó Es sin duda mami Vamos dulce, muñequita Púmete, 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 púmete A la izquierda, a la derecha, de costadito mamacita Y donde están los solteritos, con las manos arriba los solteros Solo, solitos, solos, porque no hay amor sincero, no hay amor verdadero Para mi gente linda del departamento de cantas, callejón de bailas, callejón de conchugos Guarás, carguás, tunday, carastra y cuay, la goza, bomba, bomba, pisco, bomba, san ruiz ¡Sigua!